Así es, por suerte, bueno, está culminando ya el remate, con muy buenas expectativas de ventas hemos tenido. La gente amiga que nos ha venido a visitar, realmente esto es una fiesta para nosotros y la vivimos como tal. Bueno, y una fiesta que ha tenido repercusión en diversos puntos del país y sobre todo la región centro-oeste, provincia de Buenos Aires, San Luis, la provincia de Córdoba, en donde la raza Jereford ha encontrado su expresión, tanto en la toma como aquí en Santa Cruz. Sí, por suerte, bueno, nos han acompañado cabañas de diferentes regiones del país y han venido acá a la universidad a ponerse pruebas. Y lo bueno de esta prueba fue que se ha cumplido el objetivo, que es la de mejorar, digamos, en cuanto a genética adaptada a medios ambientes y eso lo hemos vivido acá en esta prueba. Ya por suerte, a través de esta prueba se ha logrado conseguir animales que han producido eficientemente y hace que los cabañeros apuesten a futuras pruebas. Bueno, aquí se ve la verdad. Decía recién quien estaba a cargo del remate cuando salían a la pista los toros. Efectivamente, no son toros que pasen por una peluquería especial, sino que han estado en el campo trabajando y salen directamente para quien los compra a seguir trabajando en el campo. Claro, ese fue el principal objetivo. Son toros que se han adaptado bien al campo a pasturas y aparte han tenido todo tipo de mediciones. Entonces son animales que tienen todas las garantías en cuanto a eficiencia de producción, eficiencia reproductiva, calidad de carcasa. Son todos aspectos muy importantes a la hora de elegir un toro. Tan exitoso ha sido esto que nos comentaba recién la gente de la Asociación de Criadores que han organizado todo esto con ustedes, que ya están pensando seriamente en la segunda edición de esta prueba campo. Así es. Los cabañeros, bueno, están contentos con la prueba, ven sus beneficios y ya están apostando a la segunda prueba pastoril y tenemos fecha de entrada tentativa para los primeros días de diciembre.